Luis Abinader, quien es precandidato por el PRM, ayer hizo un anuncio en el que convocó a sus tropas a mañana a manifestarse en las afueras del Congreso. Una estrategia que se podría haber dado por sentado, iba a surtir unos efectos, pero en la práctica fueron contrarios. Otros sectores del PRD no se sumaron a su solicitud y con esto entonces se crea una disyuntiva. Vamos a pasar justamente a su comando de campaña donde está Juan Reyes en vivo. Gracias, así es. Buenas tardes. Como dices, estamos en el comando de campaña de Luis Abinader, donde en breves instantes se estará dando una conferencia de prensa para anunciar todo lo relativo a la manifestación que llevarán a cabo este viernes rumbo al Congreso Nacional, donde se estará desarrollando una sesión en la Cámara de Diputados a las 6 de la mañana. Hasta el momento no se ha establecido quién estará dando los detalles de esta rueda de prensa, aunque sí está en el local Luis Abinader. A ver, Milagro Soltich Bosch, así como legisladores de la corriente de Luis Abinader, para hablar sobre esta manifestación convocada para el día de mañana. Ya hemos visto como otras organizaciones han estado convocando actividades para mañana ser parte de esta actividad que ha sido llamada por el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Destacar que esta manifestación no ha sido convocada por el Partido Revolucionario Moderno, más temprano en el Congreso Nacional lo dijo su presidente, José Ignacio Paliza, y de la misma también se ha desligado el expresidente Hipólito Mejía, quien es otro de los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno a la presidencia de la República. Recientemente salió un documento de Hipólito Mejía donde decía que manifestaba su rechazo a cualquier intento de reforma constitucional para modificar la constitución y permitir la reelección presidencial, pero que no sería parte de actividades que provoquen inestabilidad social a la paz y económica del país. Básicamente eso es lo que se está viviendo acá en el comando de campaña de Luis Abinader, donde se espera que en breves instantes se dé una conferencia de prensa con los detalles de la manifestación convocada para el día de mañana en las inmediaciones del Congreso Nacional. Es todo lo que tengo por el momento, más adelante volveremos a hacer contacto para llevarle todo lo referente a esta actividad para el día de mañana en las inmediaciones del Congreso. Es todo lo que tengo, regreso con ustedes al estudio.